¿Qué andan gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ir avanzando con esta miniserie que tenemos acá en Euro. Y viajecito para el día de hoy. Vamos a ir desde San Andrés de Giles. Pasamos a bajar por... Bueno, no sé qué ruta es la que pasa ahí, pero vamos a enganchar las 5. Vamos a pasar por Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Bragado y llegamos a 9 de Julio. El viaje de hoy son 166 kilómetros. Y vamos a ir. Va a ser nuestro segundo viaje con tanque. El precio que vamos a estar ganando por esta entrega van a ser 120.640. ¿Ok? 23.000 kilos. Vamos hasta la YPF de 9 de Julio. Y hoy andamos con un Actros. ¿Bien? Actros 4x2, tanquecito 3 ejes. No logro encontrar los tanques con skins. No logro agarrar una carga. Así que vamos a ir así nomás. Otra cosa, chequé en la descripción que los mods que uso se los estoy dejando ahí. Ya les dejé el pack de sonido. Pero bueno, como todos los videos anteriores que vieron, fueron todos grabados en un mismo día. Nada, me había olvidado poner el link. Y en los últimos dos videos, ahí actualicé el link. A partir de este, ya va a estar acá. El pack de sonidos. Vamos a tener el link de descarga. Recuerden que bueno, hoy posiblemente yo deje grabados 4 o 5 videos. Que tengo un tiempito. Para que salgan en los próximos días. Así que nada, si ven que hay algo... Hay que cambiar o lo que sea. Va a demorar esos 3, 4, 5 videos hasta que vuelva a grabarlos. ¿Ok? Así que nada. Pulió la cámara del volante. Lo pedían. Acá está la camarita del volante nuevamente. Y... Vamos a ir a esa ruta. Vamos a ir a esa ruta. Luces de posición. Vamos a bajar un poquito. Y vemos que también es complicada la ruta. La levantamos. Porque andan medio Bugatti los camiones. Así que nada. Automático. Y nos fuimos. Vamos a dejar GPS acá. Tenemos un poquito menos de medio tanque. De modo que para hacer estos 160 kilómetros no va a dar bien. Así que nada. Estamos más cerca. Ahora vamos a ver la concesionaria. Cuando terminemos de usados. Que me quiero sacar una duda. Porque posiblemente el juego... Por más que yo le active varios mods. Posiblemente en la concesionaria de usados tome un mod solo de todos los que yo active. Como ya les había explicado. Hubo gente que estaba preguntando también por un comentario. De... Que camiones... Con que camiones iba a hacer la serie. No se por qué me hace hablar acá. No se si se puede. Pero vamos a hablar. Ya había dicho que van... Va a ser una mezcla de camiones del Yona. Y una mezcla... De los camiones del Pelado. Van a ser... Probablemente... Ocho camiones... Del Yona. Y dos camiones del Pelado. Que son los que él tiene a la venta. Que es el Ibeco y el Atego. Van a ser esos dos camiones. Eh... Bueno. Y después... Dos del Yona. Yo voy a ir escalando. Ahora ustedes van a ir viendo... Como yo voy a ir llevando. Voy a ir subiendo... En años. Pero... Eh... ¿Cómo lo puedo decir? Bueno. Eso se lo voy a aplicar después. Porque si no le voy a spoilear lo que se va a venir. Pero... Luego van a entender con el correo de los videos. Cuando yo compre el primer camión. El segundo camión. En el orden que los voy comprando. Más o menos se van a dar cuenta. Como yo voy siguiendo la cadena de... Supongan de un modelo más viejito. Algo un poquito más nuevo. ¿Ok? ¿Y cómo suena? Este Mercedes. Ya estamos a nada. Yo supongo... Que con los videos que yo voy a grabar hoy. Eh... Posiblemente... Ya lleguemos a la meta inicial. Que era juntar el millón. Para ver que podíamos comprar. Y ahora nos vamos a sacar la duda. De los concesionarios. Perdón. De los vehículos usados. Vamos a sacar la duda. Lo que hice. Desactivé todos los mods. Dejé un mod solo. Va. Voy a levantar la suspensión. Porque no me gustó como golpeó ahí. Y voy a ver si verdaderamente... Eh... Ese es el problema. ¿De ser ese el problema? Que tengo que sacar otra duda más. Porque a medida que yo vaya comprando camiones. Voy a tener que ir activando más mods. Entonces... Voy a ver si yo comprando... Ese camión que yo quiero ahora. A ver si cuando quiera comprar el otro. Me saca ese que ya compré en la concesionaria de usados. Y me coloca el otro arriba. Si no... F por los vehículos usados. No voy a... Podré comprar el primer usado. El resto lo voy a tener que comprar. Entre comillas. Acabo cero kilómetro. Pero bueno, está. Ya son las limitaciones que me van al juego. Yo no contra eso. No puedo asamá. No tengo manera de modificar eso. Me quiero. Listo. Me llevé un cono. Ahora abrí una botella de agua. Me llevé una cosa que pasa. No me acordaba con cuál de todos los botones... Porque la idea es que... Tengo que tengo que parar. Todos los perfiles de botones distintos configurados. Me tengo que sentar un día a preconfigurar todo igual. Porque no me acuerdo donde tengo... Los control crucero. Las bocinas. Cualquier cosa. Mirá vos. Mirá ese cristiano ahí. Mirá. Mirá. 233 litros tenemos está me da para 726 kilómetros o sea estamos así estamos más que es suficiente para llegar así que ya con estos 120.000 536 556 mil más o menos y 601 y quedaremos con unos 556 mil 700 y algo una cosa de esas vamos a quedar perdón 656 mil ahora sí ah 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 Siento como que le cuesta tirar los cambios, lo que pasa es que no tengo el modo de rendimiento Lo tengo en alto, entonces va a tirar, va a necesitar suficientes vueltas para hacer el cambio Por eso se lo hago yo, no debería dejarme hacérselo yo, pero no me debería permitir, pero le saco el cambio Pongo la palanca de nuevo y como que saco y engancho el nuevo y hace el cambio Y creo que es lo mismo si quiero bajar ¿El cliente espera? Bueno, sí, está, pero ya llego, pará ¿Cuánto? Me queda una hora cincuenta y tres minutos Y estamos a cincuenta kilómetros Se culo que... Acá vamos a estar en, no sé, un par de minutos más llegamos Cuierto, bragado Por lo menos venimos zafando, como veníamos comentando Venimos zafando un poco el tema de los remolques europeos Allá de todo Por más que el cambio en su original Por lo menos el remolquesito zafo un poquito más ¿Cuánto? 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 Te ayúd monitoring ¿Cuánto? básica básica de la computadora, no tira mucha info bueno, este es el modelo más viejo que Actros yo creo que ya el modelo nuevo debe tirar más información que es un 18 1844, no es chico un motorcito chico para estos kilos super bien 14 kilómetros C y el medidor miente una locura mira de combustible que te muestran arriba el GPS te da toda la impresión que te hace casi combustible pero en realidad el camión tiene 193 litros todavía, tiene para ser 600 kilómetros y ya está el 9 de julio ahí, sobradísimos de tiempo de tiempo no, bueno de tiempo sí, una hora y 16 minutos y de combustible también bueno a ver y ¡Gracias! ¡Gracias! Poo... Pero... ¡Perfecto! A ver... A ver que cuenta esto... A ver que cuenta esto... 163 kilómetros recorrimos recompensado hace 55 mil unificación por experiencia 50 bonificación por este urgente 15 mil 120 mil fue lo que obtuvimos y quedamos con 631 mil en la cuenta así que nada gente voy cerrando este ejercicio por acá estamos cada vez más cerca del objetivo vamos a ver una cosa cambios usados no aparece el mod que yo dejé no aparecen usados no sé si será un tema de mismo el juego que no lo toma o qué pero el único que me estaba tomando es el cargo así que bueno nada en el peor de los casos tendremos que comprar como un camión nuevo y bueno lamentablemente no vamos a tener no voy a tener otra opción ahora llegado el momento lo veremos así que amigos wizard nato por acá recuerden cheque en la descripción les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo